¡Dice! ¡Fué! ¡Eh! ¡Ajajajajajay! ¡Fué! ¡Fuéjate! ¡Te lo traigo a Lancha! Caracones de colores tienen mar andan dadando Caracones de colores tienen mar andan dadando Y que se ruman por montón por las olas que van pasando Que se ruman por montón por las olas que van pasando ¡Fuéjate! ¡Y marchando! ¡Marchando suave! ¡Eso! ¡Eso sí baila el camarógrafo! ¡Tómale una foto! ¡Oye, Mangua! ¡Hipotecito, qué pasa! ¡Ja, ja! ¡Eh! Caracoles de colores tienen mar andan dadando Caracoles de colores que en el mar andan dadando Y que se ruman por montón por las olas que van pasando Y que se ruman por montón por las olas que van pasando ¡Ay, na' más! ¡Marchadito, marchadito! ¡Como ves tocadito! ¡Ya, ya! Caracoles de colores tiene mar andan dadando Caracoles de colores que en el mar andan dadando Caracoles de colores que en el mar andan dadando Y que se ruman por montón por las olas que van pasando ¡Buen Pajé! ¡Ey! Sabroso el aplauso para ustedes, muchachos